Escúl que? Escúl House Aquí es que empieza Ah, y aquí empieza Sigue así Sigue aquí Ah, sigue ahí Oh, entonces este primero Después sigue este Y después vuelve aquí otra vez Y después vuelve aquí Así Ahora lo viene con el de ¿Quién es ese? Empieza aquí Ajá, y sube Bueno, porque ahí lo va diciendo, ¿no? Kinder Ah, Kinder, sí, entonces Primero Segundo Tercero De queso y jamón, está riquísimo eso también De queso, jamón, espinacas, está bueno Ay, yo fría que no No, es tan bueno Es tan bueno, es tan bueno Ong ¡Gracias!